Amigos oyentes, todos los martes y jueves en el horario comprendido de 7 y media a 8 de la mañana les invitamos a escuchar Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica en el cual el doctor César Pérez Guevara les contará la historia patria desde una óptica amigable y académica y asimismo tendremos entrevistas con los mejores juristas del país a través de Radio 1, la radio que uno quiere moderador, doctor César Pérez Barreto Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica Amigos y amigas, tengan muy buenos días Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica que tendremos como invitados Hoy un día muy emblemático, como todos sabemos, martes 13 Dice el dicho, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes Pero sin embargo les voy a decir lo siguiente El martes 13 es un día que por el contrario de lo que muchas personas creen o consideran es muy pero muy positivo, excelente Martes 13, lo que usted emprenda hoy lo va a lograr positivamente De majestades es el día de San Antonio En el nombre de Dios les digo, hoy martes 13 Estén con él siempre, porque es el día más positivo que puede existir en todo el año Hoy vamos a tener un programa maravilloso porque vamos a hablar de un gran personaje de nuestra historia Como fue el doctor José María Vargas, un excelente médico y como patriota, mejor persona Lo dejo entonces con el doctor César Pérez Guevara Y disfruten de este excelente programa del día de hoy Buenos días amigos míos Como siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes en los martes históricos de valores venezolanos ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién es ese personaje tan famoso? Ese doctor llamado José María Vargas Sería muy fácil, como siempre resaltamos en cada una de las emisiones de los martes históricos Aquí sencillamente encargarnos de decir datos, objetivos, fechas exactas Y así zanjar el tema de hablar acerca del que fue el segundo presidente constitucional de nuestra república Hay que recordar que el martes pasado ya comenzamos a hacer programas históricos a cada uno de los presidentes constitucionales Y en ocasiones también en virtud de su relevancia A los presidentes provisorios que haya tenido la república de Venezuela Entonces sería muy sencillo exclusivamente basarnos en hechos de gran preponderancia Sobre todo desde el punto de vista militar Aunque Vargas no lo fue, pero sufrió algunas azonadas Sin embargo, el objetivo de valores venezolanos es traer lo más útil De cada uno de los personajes patrios que se tratan aquí Y con Vargas no vamos a hacer de menos ¿Quién fue José María Vargas? Este hombre, el 8 de julio del año de 1835 Fue producto de un golpe de estado Comandado por el vil Pedro Carujo En el cual se pretendía subsumir una presunta revolución de las reformas Que tenía como jefe absoluto, entre otros, al general Santiago Mariño Pedro Carujo entra a la casa de José María Vargas Le pone preso junto con otros militares Y empieza a sacar una y otra vez las pistolas de su cinto Al sacar las pistolas de su cinto Evidentemente estaba amenazando al gran doctor Vargas Y le dice a Vargas, entre tantas palabras terribles Que el derecho surgía era de los hechos Y que no existía un gobierno que no viniera de un golpe de fuerza Ante esto, Pedro Carujo le dice Con una voz realmente espantosa Producto de tantas batallas que había librado este militar Al doctor Vargas El mundo es de los valientes Renuncie usted Y el doctor Vargas Le dice a Pedro Carujo Todo lo tranquilamente que podía estar un civil amenazado por militares en su integridad física Que él estaba equivocado Que el mundo no es del hombre valiente El mundo es del hombre justo Y existe al efecto precisamente Una suerte de retrato de Vargas En lo que conocemos en Caracas Como el edificio de pajaritos Que señala El mundo es del hombre justo Y aquí la razón de esta frase Entonces no estamos comenzando por el principio de la vida de Vargas Sino que queremos atraer la atención de los oyentes Hacia este personaje inmediatamente Para pasar a tocar otros aspectos fundamentales de su vida Y recrear En el poquito tiempo que tenemos para hablar de él Porque realmente es mucho lo que queremos decir Para tan poco tiempo ¿Quién fue el maravilloso sabio Vargas? Vargas nació El 10 de marzo Del año de 1786 En la entonces Capitanía General de Venezuela En lo que conocemos hoy en día Como el Estado Vargas En su honor Vargas no fue un mantuano Como se señala Bastante equivocadamente Vargas fue hijo de canarios Lo que podríamos considerar Como blancos de orilla Sin embargo Estos tuvieron alguna Alguna prosperidad en sus negocios Y lograron Que su hijo fuese reconocido Como una persona que tenía la sangre limpia Razón por la cual Pudo entrar al seminario Estudio de teología Y posteriormente Pudo entrar a estudiar medicina El joven Vargas En su diario de viaje Va a señalar algo que Creo que incluso En los hechos actuales En la historia actual O en este momento histórico Que vivimos en la república Muchos jóvenes también se cuestionan Vargas dice ¿Por qué Dios me habrá nacido? Me habrá mandado A nacer Precisamente en este país Con todas las condiciones Políticas, militares y sociales Que atraviesa Porque me es tan difícil Poder aprender La ciencia que amo Y Vargas se considera Un desdichado A pesar que el joven Vargas Se había graduado Como doctor en medicina En lo que hoy conocemos Como la Universidad Central No era precisamente Esta universidad Un lugar en el cual Se aprendiera realmente medicina De hecho Vargas Se refiere de manera Bastante dura A la enseñanza De la medicina Señalando que Sinceramente No se aprendía nada Razón por la cual Su gran pasión Siempre fue irse Al extranjero A aprender La ciencia De la medicina Y traerla A la América Vargas consideraba Desde esta juventud Que la política No era más Que el arte De traer los avances Médicos Para la población Razón por la cual Vargas Evidentemente Se vuelve un liberal Y está en contra De El gobierno español Que significaba Lamentablemente Por ciertos estigmas sociales Un atraso En la civilización Ahora bien A pesar de esto Vargas no era un militar Y esto es una cuestión Que Varias personas Deben meterse En la cabeza No solo los militares Son héroes Vamos a tener Una mejor república Tal cual Como la planteaba El sabio Vargas El día en que Entendamos Que cada quien Tiene que hacer Su labor Y mientras Cada quien Se encargue De su labor Los militares De la seguridad Los médicos En la sanidad Los abogados En las leyes Los políticos Impulsando las reformas Necesarias Allí vamos a tener Un mejor país Y por ello Abogaba Vargas A Vargas no le gustaba Estar metido En conflictos políticos En conflictos militares Él solamente Quería estar En la academia Aprendiendo Y enseñando Y esto fue Realmente muy difícil Dado que Nació precisamente En la época De las luchas Independentistas Y al ser Un hombre tan letrado Siempre fue llamado A la palestra Pública A representar A los ciudadanos Es así Cuando en 1810 Declaramos La independencia De Napoleón Bonaparte El 19 de abril La junta De Cumaná Coloca Entre Sus conformantes A José María Vargas Vargas realmente No quería estar presente Sin embargo Vargas señala Que era una actitud De responsabilidad Civil la que Él tomó Razón por la cual Afrontó La responsabilidad De estar En esta junta Ahora bien Como ya hemos narrado En este programa Cae Devorada La primera república Por Domingo de Monteverde Y Vargas A pesar de todo Lo que señalan Que fue un cobarde Que no fue un patriota Pasa Por la cárcel Dura un mes Aproximadamente En la cárcel Sin embargo Era tan buen doctor A pesar de no haberse pulido En Europa Que era necesario Que estuviera afuera Atendiendo a los enfermos Y a los heridos Que aún quedaban Bastantes Producto del famoso Terremoto de 1812 Razón por la cual Vargas Ejerce como médico Pero siempre Con sus miras Puestas En Europa Para aprender La ciencia Que desde muy joven Lo llamó Siendo así Cuando es restaurada La república De Venezuela En lo que conocemos Como la segunda república Y Simón Bolívar Es Denominado El libertador Vargas por fin Puede entonces Cumplir su sueño Y va a Europa A aprender medicina Su gran sueño Empieza en Edimburgo En lo que es La gran bretaña Una parte Que es Escocia Y allí Vargas Sepule no solamente En medicina Siendo también En botánica En química En física Vargas se hace Un hombre realmente Sabio Y es Ingresado En todas Las factorías Y en todos Los cuerpos Importantes De médicos Y cirujanos De la gran bretaña Para aquellos Militaristas Que lamentablemente Hoy en día Quieren hacer La historia Desde el punto De vista Militar Podemos también Señalar Que Vargas Podía quedarse Muy bien En Europa Sin embargo Siempre tuvo Sus miras Puestas En su patria Una vez Que Vargas Abandona Europa Siendo ya un médico Bastante reputado Va a Puerto Rico Y se encarga De analizar Cada una De las especies De plantas Existentes En la isla Y esto no fue Una labor sencilla Vargas se encargó De ir por toda la isla En paseo De mulas Pasando malos ratos Para poder Dar Grandes avances A la botánica De hecho muchísimas plantas Existentes En Puerto Rico Son denominadas Vargas Esto es En virtud De un homenaje A Vargas Que era el que Las había descubierto Este es Vargas El sabio Vargas Vargas en esta época Evidentemente Siendo que Puerto Rico Aún no estaba Libertada Del imperio español Trabaja Para el imperio español Y es nombrado Director De un hospital En Puerto Rico Esto va a ser Ápice De que muchos Posteriormente Le señalen Que él no fue Más que un antipatriota Y que trabajó Para los godos Como le señalaban O para los españoles Ahora bien Este terrible godo Como es denominado Por los militaristas Vuelve A Venezuela Y empieza A dar clases De anatomía Entre otras En su propia casa Siendo que En la universidad No existía Espacio para ello Funda Funda varias cátedras Alusivas a la medicina Y él mismo Redacta Los manuales De química Entre otros Siendo que no existía En Venezuela Este hombre Es el gran promotor Del avance científico Del avance científico En el país Razón por la cual Vargas Es considerado Un sabio Como efecto Lo era Entonces Viene la etapa Más bella De Vargas Lo que él más amó Que es Vargas Rector De la universidad Central De Venezuela Hay quien dice De una manera Muy Muy sucinta Que fue gracias Al cambio De los estatutos De la universidad Por estatutos republicanos Sin embargo No fue así Aun cuando Se habían cambiado Los estatutos A estatutos republicanos Existía una prohibición Taxativa Que no podían ser Rectores Aquellos que fueran Dottores en medicina En teología O en algún derecho Por esos días Vuelve a Venezuela El presidente De Colombia El libertador Simón Bolívar Y le solicitan Al presidente Simón Bolívar Que por favor Él como autoridad Máxima De la república Derogue estos estatutos A fin de poder Proponer Como candidato A ser rector De la universidad Al doctor Vargas Al cabo de una hora Vuelven con la respuesta Su excelencia El libertador Simón Bolívar Pedía un plazo De un día Para poder deliberar Al respecto Y al día siguiente Llega un decreto Del libertador En el cual Deroga Por considerar La trazada Esta manera De elegir A los rectores Y entonces Se puede proponer Como rectores A aquellos Que sean doctores En medicina Y el sabio Vargas Arrasa en las votaciones Vargas entonces Es rector De la universidad De lo que hoy Ya conocemos Como nuestra amada Universidad Central De Venezuela Y todos aquellos Que somos Josevistas De corazón Tenemos un gran aprecio Por el sabio Vargas Entonces Vargas Sigue dando clases Incentiva Todos los mayores Avances En las ciencias En la universidad Pero siguen Los conflictos Intestinos Bolívar Le llama Durante el periodo Conocido como La dictadura de Bolívar A partir de 1828 A su lado Para que sea Subdirector de educación Y Vargas Le señala Que por motivos De enfermedad Entre otros No puede Ir a cumplir Tal cargo Paez Por aquella misma época Le solicita Que sea prefecto De departamento Y Vargas Le señala En una carta Bastante sincera Estimado general Usted me hace Una gran venia Sin embargo Yo no tengo Conocimientos Acerca De cuáles son Las funciones De un prefecto Y me parece El mayor De los pecados Posibles Para un ciudadano Aceptar un cargo Para el cual No está preparado De ejercer Entonces Paez Le solicita Nuevamente Que vuelva a hacerlo Pero Vargas Le señala Su solución Total No va a aceptar Ese cargo Asimismo Es llamado Al congreso Admirable Para que Sea uno De los legisladores Se excusa Por Concibir Por señalar Que está enfermo Sin embargo Poco tiempo después Es llamado Al congreso De Valencia Y allí Se acepta Estar En este congreso De Valencia Que separa La república De Venezuela De la república De Colombia Y nos hace libres Definitivamente Y Vargas Es uno de los principales Que señala Que Venezuela Debe ser libre Y no permitir Más abuso Sin embargo Es uno De los dos diputados Que levanta la mano Para estar en contra De la resolución Del congreso De Valencia Que expulsaba De por vida El libertador Simón Bolívar Del territorio De Venezuela Este es Vargas Este es el sabio Vargas Este es el gran hombre Que nos interesa Hablar Que tenemos tan poco Tiempo Y tantas cosas Que decir de él Que no nos va a alcanzar Razón por la cual Diciendo que el tiempo Nos hace tontos Vamos a entrar A sintetizar Su etapa política De la mejor manera Ya comentamos Que entonces Al estar separada La república De Venezuela De la república De Colombia Es nombrado presidente El gran Centauro de los Llanos José Antonio Páez Páez había propuesto Como candidato Para seguirle Nada más y nada menos Que un general También bastante ilustrado Al general Carlos Sublet Sin embargo Era tal La fama Del doctor José María Vargas Que los círculos Más ilustres De todo lo que era La república De Venezuela Le proponen Como candidato Al congreso Para que sea Electo presidente Y Vargas En un ejercicio De responsabilidad Política De manera pública Señala Por favor Retiren Mi candidatura De la presidencia De la república Que aquí no es un cargo Para el cual Yo estoy preparado Yo soy Un académico Y yo quiero estar En mi academia Sin embargo También está El partido Militarista Encabezado por Santiago Mariño Y existían Tantas pugnas Que al final Vargas nuevamente Es propuesto Como candidato Tiene bastante apoyo Paez No hace Que su candidato Carlos Sublet Tenga la preponderancia Sino que sencillamente Se aparta El león de Payares Centauro de los Llanos Paez Y empiezan Entonces las elecciones Tres candidatos Fundamentales José María Vargas Carlos Sublet Y Santiago Mariño En la primera elección Gana José María Vargas De segundo Está Carlos Sublet Y después Está Santiago Mariño Sin embargo Vargas no obtiene La mayoría absoluta Razón por la cual Entonces Solamente se dejan Estos tres candidatos Y vuelve otra elección Una vez más Vargas gana las elecciones Pero sin la mayoría Absoluta requerida Vuelve a darse Entonces la elección El resultado Es similar Posteriormente La elección Es entre Vargas Y Sublet Y Vargas Por fin Obtiene La mayoría absoluta Y es nombrado El segundo presidente Constitucional De la República De Venezuela Vargas nunca Quiso ser presidente Nunca quiso El cargo Siempre quiso Seguir enseñando A sus amados alumnos En su amada universidad Sin embargo Una vez más Este hombre En un ejercicio De responsabilidad Civil y política Tiene que aceptar El cargo Y lo desempeña Sin embargo Dándose cuenta De lo terrible Que era el manejo De la política Por aquella época Vargas renuncia Una primera vez En abril A la presidencia La cual no es Aceptada Entonces Viene La revolución De las reformas Y el terrible 8 de julio Al cual hicimos Mención Al inicio De estas consideraciones Sobre Vargas Pedro Carujo Si el mismo Que había intentado Asesinar al libertador En el año De 1828 Y estaba preso Por esa razón Y había sido Nada más y nada menos Que perdonado Por el mismo libertador Junto con los otros Conspiradores Este Pedro Carujo Que le envió una carta A Paez Señalando que él Era el bruto De la república Y que estaba Asesinando al César Que se haya vuelto Bolívar Y que por lo tanto Esto no era más Que un tiranicidio Y al que Paez Le respondió Que de ninguna manera Un ciudadano Puede ser Exento de culpa Cuando considera Para sí mismo Que tiene que matar Al jefe del estado Este mismo Pedro Carujo Que es perdonado Por el congreso De Valencia En virtud De la animadversión Hacia Bolívar Pues él Es el que instiga A Vargas El que intenta Cometer Yo diría Que el segundo Intento De asesinato Contra un jefe de estado Solamente que Vargas No se amilanó Y Vargas entonces Señaló Que él no iba a renunciar Porque unos militares Le pidiesen Esto Que entonces Llamasen al congreso Y si el congreso Tenía bien entonces Crear una nueva constituyente Él renunciaría Ante el congreso Este es el cobarde José María Vargas Al que muchos historiadores Señalan como un blandengue Pues me parece Que un civil Que sea capaz De decirle esto A unos militares Que le tienen preso En su casa Y que intenta escapar Pero la persona Que le va a llevar a escapar Es presa No es ningún cobarde Asimismo Entonces Vargas Es mandado Al destierro Sin embargo Uno de los últimos actos En ese momento De Vargas Como jefe Del ejecutivo Es llamar Al centavo de los llanos José María Vargas Que se encontraba A muchísimas lenguas De Caracas Para que establezca El orden Constitucional Nuevamente Y Páez Que se entera Tres días después De lo que estaba Aconteciendo Vuelve Y en una política De perdonar Algunos insurrectos Y de seguir Una guerra dura En contra de aquellos Reformistas Logra derrotar La revolución De las reformas Y traer nuevamente A Vargas A la república Pero Quiero señalar Aquí algo Antes de finalizar El programa Todos aquellos Individuos Que han actuado Terriblemente De la manera Más militarista Posible En contra Del civilismo Han terminado De una manera Espantosa Este Fue también El caso De Pedro Carujo Primero Intentó asesinar Al libertador Simón Bolívar En Colombia Posteriormente Intentó También Algo similar En contra De José María Vargas Él no se rindió Y siguió la lucha Fue derrotado Por José Antonio Páez Y en diciembre Siendo que este hombre Estaba tan mal herido Le dijeron Que si quería Ser objeto De las exequias Comunes Por parte De los curas católicos Él dijo Que él no se confesaba Y Pedro Carujo Muere en virtud De sus heridas Mientras tanto Vargas Sigue viviendo Ahora bien Dada La terrible Situación En la que Se encontraba La república Vargas Consideraba Que tenían Que ser Castigados Los reformistas No obstante Páez Pacta Con algunos De ellos Siendo que Muchos de ellos Eran sus Otroras amigos De campaña Vargas No está De acuerdo En cómo Se está Manejando La situación En la república Y es entonces Cuando el sabio Vargas Renuncia Totalmente A ser Presidente De la república Cargo que Nunca Quiso Y se retira A seguir Enseñando En su amada Universidad Este fue El sabio Vargas Ese hombre Que considerado Por algunos Como un mantuano Que no fue Mantuano Ese hombre Que tuvo Que Luchar Tanto Por ser Un sabio Por ser Un académico Este maravilloso Ser humano Le legó Absolutamente Todos sus Libros Y todos sus Instrumentos A la universidad Que por tantos Años Lo albergó Sintiéndose Enfermo Ya en una avanzada Edad En el año De 1854 Intenta ir O mejor dicho Va a Estados Unidos A New York A buscar cura No obstante Muere allí Y era tal La pasión De Vargas Por la medicina Que señala Que uno De sus amigos Médicos En su testamento Textualmente Le haga la autopsia A fin De poder Señalar Si se conseguía Alguna enfermedad Nueva En pro Del avance De la humanidad Así muere José María Vargas Y esa es la razón Por la cual Un hombre Tan grandioso Que nunca Empuñó el arma Sino que por el contrario Siempre estuvo Por la academia Debe ser recordado Como uno De los mejores Ciudadanos Que hemos tenido En esta república De Venezuela Y fue nuestro Segundo presidente Constitucional Bueno evidentemente Más claro Ni siquiera un gallo Cantaría Fue un excelente Profesional De la medicina Lo que era Dar salud Al pueblo Y estar A favor Del pueblo Y lo que más Me llama la atención A mí hoy en día Es que estos Grandes hombres Utilizaron Una gran verdad La política La política Es una bella Ciencia Lo que Está prácticamente Extinguida En Venezuela Que lo que se utiliza Es la politiquería Y es el Embaucamiento De sociedad Es muy lamentable Entonces vamos a buscar Señores De concientizarnos Y ser Políticos No politiqueros Bien amables Para cualquier Comentario O pregunta Recuerde acceder A la página De Facebook Del programa Valores Venezolanos Y darle Me gusta De mismo modo Allí tendrán a su disposición Íntegras Todas las emisiones De este programa Para que la escuches Nuevamente O puedas Oírlas Si no la pudiste Escuchar En vivo Hemos tenido El inmenso placer De estar una vez más Con todos ustedes En el control técnico El amigo Manuel Mendoza Excelente En los comentarios El doctor César Pérez Guevara Todos Bajo la dirección Del doctor Romer Gil Un servidor De ustedes Doctor César Pérez Barreto Los esperamos El próximo Jueves A la misma hora Siete y media De la mañana Para Una nueva audición De valores Venezolanos Tengan Todos Y todas Muy buenos días Y no olviden Martes 13 Día Excelente De mucha suerte Esto fue Valores Venezolanos Un programa De historia Y opinión Jurídica Nos Reencontramos En una próxima Emisión A través De Radio Uno La radio Que Uno Quiere De la radio Gracias por ver el video.